¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues sean bienvenidos y aquí ya andamos al 100. ¿Ustedes notan algo diferente? Díganme si notan algo diferente. Sí, que ya no traigo, ya no traigo todo lo que trae aquí y ya mi mano ya anda al 100 para seguir descubriendo infidelidad. Y pues bueno, eso andamos haciendo hoy. Vinimos a festejar, a ver cuántas parejas podemos grabar hoy y premiar la fidelidad o descubrir la infidelidad. Si ustedes son tan chismosos como nosotros y se quieren te dar de todo, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan nada. Y vayan a mi Instagram, que por aquí les va a estar apareciendo, y a mi Facebook. Ustedes echen el chisme aquí en YouTube, pero terminando de ver el video aquí vayan a Facebook y allá también publico los videos para que me ayuden a compartirlos. Y más gente los vea y se suscriban y me sigan y pues poder estar grabando más capítulos todos los días, ¿va? Así que pues acompañan a ver qué encontramos. Vamos. Sí, desde que la señora si está viendo este video, usted me debe un micrófono. Y ya tuve que comprar otro. Puras fallas, puras. Vamos a ver si quieren jugar. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Pareja? No. Amiga, no. Ay, yo dije tan abrazadito y no es tu pareja. Sí, es mi esposo. ¿Cuántos años llevan ya de casados? Ocho años ya. Ocho años de casados. ¿Viven casados, viviendo juntos y toda la cosa? Sí. ¿Y no tienen hijos? Sí, tenemos dos hijos. Y ahorita andamos de solteros. ¿Los tiene la suegra? Sí. Nada, pues mira, antes de que digan y que te interesa o que andas de chismoso. Lo que pasa es que nosotros andamos regalando dinero a las parejas así como ustedes que se ven tan enamoraditos y todo eso. ¿Cómo les interesa? Pues no sé. Es muy fácil. Me imagino que ya han visto por ahí en algún lado, en TikTok, Facebook, en YouTube, esos videos donde llega uno y le dice, ay, te doy 500 pesos y me dejas revisar tu celular. Ah, eres de los que revisan el celular. Ándale, eso de verdad. Entonces hoy tuvieron la suerte. Mira, si se dejan ustedes revisar el celular, se van a llevar 500 pesos cada uno. Ah, pues está bien, para la comida. Ah, miradita. O sea, ya son mil, pues andan de solteros. Pueden ir al cine o a comer algo tranqui, a gusto. ¿Sí? Sí. ¿Alguna vez se han revisado el celular? A mí no, la verdad. A mí tampoco. No, no, así como de qué. Siempre no, o sea, el su celular, yo el mío y... Cada quien no pasa de que a veces estés acostada y le timbre así, a ver quién es. Pues sí, pero pues que me gano si tiene contraseña. Y no te lo enseña. No, no me... Sí, me enseña otras cosas, pero el celular no. Pero el celular no. Prefieres quedarte con la dudita. Ajá. Sí. Ok, pues entonces que se animan. Es rápido, yo creo que 10 minutos con cada uno. Pues sí, sí, vamos dándole. ¿Seguro? Sí. Bueno. Ok, va, mira, nada más antes de comenzar, ¿me ayudan? ¿Cuál es tu nombre? Evelyn. ¿Y el tuyo? Juan. Juan y Evelyn, entonces ya 8 años, tienen dos hijos, viven juntos, nunca se han engañado. Pues que yo sepa, no. Que yo sepa, no, pero pues ya ves. Uno nunca sabe. Así es. A veces las personas si llevan una doble vida y todo eso, uno no sabe, por eso nos dicen a nosotros, ¿para qué hacen su pinche programa? Pues nomás, o sea, nosotros andamos en la calle, fíjate, y a veces decimos, a veces hasta el favor le hacemos a la gente que descubren, o no te gustaría saber. Ah, no, sí, es que me gustaría saber. Si él tuviera otra, sí, no digo que la tengas, pero si tuviera un amorcillo por ahí en el trabajo, o la vecina, o así. Pues más le vale que no, porque yo soy muy tóxica. ¿Y si te enojarías, amiga? Ay, sí, yo sí le reviento una cachetada. ¿Y a ti te gustaría saber si ella anduviera ahí como de voladita con un amigo? Pues sí. ¿Y si la dejarías o la perdona? Pues no, no creo que la perdonaría. No creo. Porque a veces pasa, que dicen, es que por los hijos, y que esto y lo otro. ¿Tú lo perdonarías por los hijos? Pues la verdad no sé. ¿Lo pensarías bien? Sí. ¿Y qué te pasó en el dedo, amiga? Ay, me mordí un perro. ¿Y no te dio rabia ni nada? No, era mi perro. Ah, ok. Muy bien, entonces ahora sí, ¿con quién comenzamos? ¿Contigo o con él? Con él, con él. Primero a las damas, díle. Pues yo no tengo nada que esconder. Ay, tú sí. Yo tampoco. Nah, pues vamos a ver. Ok, amiga, 500 por revisar tu celular. Y así son de serio, siempre tranquilitos. Estábamos platicando. Estábamos platicando nomás. Hasta que llegamos nosotros, ¿verdad? Viven por aquí cerca, me imagino. Pues algo cerca, no tanto. Ok, perfecto. Vamos a comenzar con tu mes sin hierba. Ok. Ok, ándale, ándale. Sabe que tanto me está preguntando aquí. ¿Quién es Fergie? Ah, es un compañero de trabajo. Le pone... Hola, debes de tomar agua para hidratarte. Sí, jajaja, ya sé. ¿Cómo estás? Bien, y tú súper bien. Ok, sí, mira. Le gusta tomar agua para hidratarse. Sí. Y más con estos calorones. Alexandra Miller Oscar Ramos. ¿Quién es? Ay, no, ni me acuerdo quién sea. Bueno, nada más tú le mandaste un link de una aplicación. Él le pone como qué. Ella le pone, hola, sí, dime. Y ahí quedó. ¿Qué, se acabó? ¿No lo conoces? No, es que tengo muchos contactos en Facebook. Que te agregan eso. Sí, es mi página. Ok. Solorio, Verónica, Daniel García. El único horario que maneja, sí, ¿dónde es? No, como de un restaurante. Todo bien. Grupos de ventas, Marisela, Antonio, Rodrigo, más grupos. ¡Uh, 2021! ¿No usas mucho al Facebook? Sí, no. ¿Y tú, amigo? Tampoco. Un poco. No se meten así como a estar en el baño y en el chisme así en Facebook viendo. Sí, los videos nada más. Los videos, sí. Pero mensajes no. Mensajes no. Sí, como la gente. Bueno, yo ya siento que Facebook es como para el chisme y WhatsApp para los mensajes e Instagram para los famosos. ¿No sientes que es como que así ya sea como... Instagram, sí, ya sea más categoría. ¿Y si usas Insta? Sí, a veces también, pero no mucho. Es menos que Facebook todavía. Para seguir allá a tus famosos acuerdos. Sí, a William Levy. Ok, a ver, entonces como el Facebook no, voy a revisar tus fotos. ¿No tienes fotos indebidas, amiga? Ay, no sé. ¿Y ustedes en el c***? No sé. No sé si te encuentre. No te acuerdas ni de lo que tomas, ¿ok? No. Ok. No se ve oscuro, sino para que prendan la luz. Pues mira, fotos de ella, fotos de sus hijos, fotos de los niños, fotos de ustedes. Ándale, ¿estas rosas quién te las regaló? A mi hijo, mi niña. ¿Te las dio? Sí, ahora que fue el de las rosas amarillas, algo así. Ok. Fotos de ustedes, fotos de los niños, puras fotos de ustedes, fotos de unos pies, memes. Ok. Ya están grandecitos, ¿verdad tus hijos entonces? Amiga, ¿y esas fotos? Ah, pues son para el c*** de mi vieja. Se las mandas cuando andan trabajando. Ok. Ok. Son fotos decentes, no vayan a pensar mal. Nada más muy sexy ella. Más fotos de ustedes, puras memes del Facebook, fotos de los niños. De eventos de mi novio. ¿Quién es este? Ah, es uno de TikTok. ¿Y te gusta? Ay, no, pues sí está guapo. Lo guarda que porque se le hace bien guapo, ¿viste? No está tan guapo. ¿Ves, amiga? Si tú ya eres una señora castada. Ay, no importa. Ok. Fotos, más fotos del Facebook, más fotos, puras fotos familiares. De ustedes, con los niños, de ustedes salen mucho juntos todos. Sí. Ok. Pues no, memes. No hay cosas sospechosas aquí que te manden, no. Y ya son muchas fotos acá más viejas, mira. Sí, ya. Ok. Voy a revisar tu WhatsApp, va. Súper rápido ya. Mira, a veces es bien fácil, se ganan dinero ahí. Nomás por estar aquí. Y luego, además, si son fieles, esto que estamos grabando se eliminan y se publican. Ah, muy bien. Porque como el programa se llama Exponiendo Infieles. Brenda, un número sin registrar. Que te pone, ey, me súper urge que me respondas. ¿Quién es? Ay, es una muchachona bien guapa. ¿Una muchachona? Sí. Ok. ¿No te gustan las mujeres, amiga? No, nada más. ¿Ni en tu soltería? Nada más. No, tampoco. Ok. Carlos Villarreal. ¿Quién es? Es mi hermano. ¿Sí es su hermano? Sí. ¿Qué estás pensando? No, estás tan pensativo, te veo como bien serio, así bien concentrado. No, mamá. Te cuidan. Te cuidan. Pensando. Nada de eso. No estarás pensando que se me olvidó borrar algo. No, más bien ya revísale a él para ver que... Que se vaya arrepentido. Sí, que no quieras luego sacar el teléfono. Chely, Tere, un número sin registrar, Blanca, pues no, Esmeralda. ¿Quién es? Juan. Ven. Él es Juan. ¿Y por qué lo tienes así, amiga, en vez de que lo pongas como amor chiquito? Se mueve, se me mueve el teléfono y luego lo tengo como cuatro veces registrado y pues... Yaddy, Gemma, Jorge, Jorge Donas. ¿Vende donas o qué? Sí. Ok. Barbie, Vale, Mari, Mami, Ivón. Pues no, el del megacable. Ahora vamos a ver qué platicas. Ah, ok. ¿Te iban a ir a poner el megacable? Pues no. Ok, amiga, aquí está tu teléfono. Ah, muchas gracias. Y tus 500 pesos porque, pues, no, no tienes nada que esconder. Y ahora sí, amigo, 500 por revisar. Ándale, sácalo. Ya no lo quieres dar, pero desbloqueáselo. Ya, está, desbloqueado. Y ya, no te pongas nervioso. Si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer. Nada, eso. Amiga, ¿qué harías si yo le hago así atrás y vemos que aquí tiene el Tinder? No, pues, no sé. Ya, te lo agarras. Estoy enojada, yo no sé por qué. ¿Por qué? No. La intuición femenina. Ok, vamos a comentar con su Messi. No, imagínate ahorita que veamos una mujer aquí. No, está. Lo... Le meto su cachetado. Ya estoy enojada. ¿Quién es Claudia Araceli? Mi hermana. ¿Ya compraste el cemento? Sí, ya lo compré. Daniel. Evelyn. ¿Quién es Evelyn Cárdenas? Ella. Sí, soy yo. Ah, pero es que esto es en el Facebook. Ahorita vamos a ver cómo te tienen. Ajá. Cristo, Álex, Mari, Cristian, César, unos que les mando unos links. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, esta Araceli Hernández. Ok. No hay pláticas, nada más les mando unos links. Está bien tranquilo aquí, ¿verdad? Sí, está bien solo. Bien relajante. No hay nada. Y luego fresquecitos. A gusto. Ahí se pueden acostar en el pasto y se quedan bien dormidos. Isabel. Pues mira, tiene muchos, pero son del 8 de octubre que mandó muchos links. Entonces, pues como tal, no es como algo importante, si te fijas. Pasado. Pues ni tan pasado, pero es como links nada más. ¿Quién es Liliana? Eh, la muchacha que contacté fue un alto o no. Ah, ok. Pues no. Todo decente hasta eso. Mira, ya acá nos vamos a junio, mayo, abril. Sí. Ok, todo bien. Vamos a revisar. Ay, siento como un mosquito que anda aquí, de enfadoso. Sí, me moliste. Como tus fotos. ¿Tú no tienes fotos atrevidas? Alguna. No, si son de ustedes. ¿Puedes sacar las mías, eh? Si son de ustedes o tuyas o algo, no las veo. Ya si ves tú por ahí que puse un pack que no reconoces, ahí sí me dices, a ver, ábrelo. Y ya yo lo abro. Ok, muebles. ¿Haces cosas de madera? Sí, soy carpintero en laqueador. Ok. ¿A mí entonces te debe tener la casa bien amueblada, ¿verdad? Ay, con... Ay, ok. Más fotos. Fotos de ustedes, fotos de los niños, fotos de ustedes. Más fotos de ustedes, fotos de su trabajo. Ay, ¿por qué tienes tan poquitas fotos? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes con él? Como seis meses. Ay, en seis meses ya deberías de tener muchas fotos. Amiga, ¿le mandas fotos cuando andas trabajando? Sí. ¿Qué, luego no cree que andas trabajando o qué? Para que vea el partido. Cosas del hogar. ¿Vendes, amiga? Él, no. Ok. Fotos de ustedes, fotos de su trabajo. Entonces, más trabajo, más fotos de los niños, fotos de los niños. Fue su cumpleaños. Ah, sí, de la niña. Ok, fotos de ustedes, más fotos de ustedes. Todo bien, todo decente. Lo que tiene normalmente. Amiga, ¿eres tú? ¡Ay, amigo! ¿Cierras tú? No la voy a ver, pero ¿cierras tú? Sí. Bueno, quién sabe. Y tiene fotos que le mandan otras personas. Ok, más fotos, más fotos de ustedes, puras fotos de ustedes. Pues, no, de los niños. Ok, voy a revisar entonces ya súper rápido tu WhatsApp, ¿va? Muy bien. Mira, ¿ya viste? Pues ya se puso nervioso, no sé por qué está nervioso. Hasta como que los ojos se le hicieron así más chiquitos, así como de que, ay, no. No, pues ya no sé por qué se puso nervioso. Pero tú aceptaste jugar. Sí, no pasó nada. O sea, pues vamos a ver si no pasa nada. Héctor Oc... Héctor Oc... Héctor Creativo. ¿Quién es Héctor? Él y Patrón. Ok, José Luis. Familia. Doña Inés. ¿Quién es? Un trabajo que estaba viendo. Amore. Ah, eso ya. ¿Sí eres amiga? Sí. Ok, ah, mira. Aquí está el contacto de las donas. Persho, suegra nuevo. No sé, a ver. ¿Sí es su mamá? Sí. Suegra, ya se vino su hija. Sí, apenas vi el mensaje. Perdón, buenas noches. ¿Andabas el lunes con tu mamá? ¿El lunes? ¿Fue de lunes? No. A ver, vamos a ver qué platica con... A ver si no es que a veces pasa. Hola, Juan, soy yo. ¿Me puedes contestar? ¿Me puedes contestar? A ver, ¿por qué estás enojado conmigo? Yo nomás quiero saber qué pasó entre ustedes. ¿Se habían peleado o qué? Creo que sí. Esto es del 25 de septiembre. Ah, sí. Y ya él explicó lo que había pasado y ya luego tu mamá, yo creo, le respondió. No sé, ok. O sea, no hay corazones, no hay nada malo. Están hablando de la plática entre ellos. Todo bien. ¿Quién es esta? ¿De un trabajo o qué? De un trabajo. Sí. A ver, pero yo quiero ver de arriba. No, de arriba. Ese. Amiga, pues espérate todavía. ¿Quién es Getsenia? Getsenia. ¿Sí? Getsenia es mi hermana. Getse... C... C... Es que está con T2S, Getsenia. Ajá, es mi hermana. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hablas con mi hermano o qué? Le pone... Oye, le estoy marcando... Ándale, te están marcando. Ya, ya te colgaron. Le pone, le estoy marcando a Rubí. ¿Dónde están? Ya vamos llegando. Llego a la farmacia, le pone... O tú puedes comprar unos... O unos... Luego le pone el no, llega tú por ellos. Acá adentro salen más caros. Espérate, espérate, espérate. Qué coto. ¿Pero por qué pres... Con mis dos hermanas? Él tiene. ¿Cómo que qué tiene? Y la hermana te está diciendo que los compres. Pero ¿por qué te están mandando a comprar pres... Se dio las cosas. ¿Quieres que hagan? ¿Cómo que se dio las cosas? Le pone, no, pues qué codo. Está bien, ¿por qué codo? Ustedes son los que me quieren. O sea, los que me quieren, ¿eh? Pues ustedes paguen. Unas cosas que seamos cuñados y otras que me las pique de gratis. Luego le pones un sin 6 de la torre. Córrele para que pagues. Entonces, ¿para qué me citas aquí? Si se van a ver ahorita. Solo pueden... No, no te pases de... No mames. ¿Por qué te pasas de... Son mis dos hermanas. No te pases de... No mames. Siquiera tuvieras... Para decirme las cosas de frente. No, pues ni modo. ¿Qué quieres que hagan? Así pasó. No, ya te he dejado de grabar, amigo. Neta, deja de grabar, ya. ¿Ya está por allá? Ya. No. Paso tu teléfono. ¿Qué? Dale, ¿por qué me haces eso? ¿A quién delante de ellos? Ni modo, ni modo. Así pasó. ¿Qué quieres que hagan? Ya, ya está por allá. No, me estás aventando. No, me estás aventando. Sí, córrele. No, no me estás aventando. No, tú ve cómo me dejaste ya. ¿Y qué? Pues también tú ve lo que me estás haciendo. No, no, ve. Amigo, neta, hazte para allá porque estoy bien. Bueno, amiga, pues... Es que, ¿por qué haces eso? ¿Qué quieres que hagan? Se dieron las cosas. ¿Cómo se van a dar las cosas? No sé. Pues no, no sé. Vas a perder. Fíjate lo que vas a perder. Ni modo, lo siento. Lo siento. Lo voy a perder. Ah, pues vete a la mierda. Ya no quiero nada contigo. Uy, no. Descarado y medio. Descarado y medio. Pues... Pero mira, tan seriecito que se veía. Y con... Imagínense qué coraje como para la mamá. Porque también tenía... Eso fue lo que más me intrigó. Que también tenía una plática con la mamá. Porque decía, suegra nueva. O suegra nueva o algo así. Ustedes ya la escucharon aquí. Y la señora le decía. Yo quiero saber por qué estás enojado conmigo. Y que no sé qué. Y él le mandó un mensaje bien larguísimo. Y ya después la señora. No, pues es que se tienen que arreglar las cosas. Imagínense si se andaba metiendo con la suegra. Luego con las dos hermanas. Y luego con la novia. Ay, no. Y luego todavía ustedes dijeran. No, pues está bien guapísimo. Bien bueno. Pues sí. Pero pues... Cada quien sus gustos. A Valeria le encantó. Pero bueno. Vamos a ver si alguien nos quiere jugar. Y sigue imprimiendo la fidelidad. Acompáñenme. Hola amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón que los moleste. ¿Les gustaría ganar dinero? Claro que sí. Muy fácil, rápido y seguro. Me imagino que ahorita vieron. Que allá había una gritadera. Un argüende. Pero es porque son infieles. ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Son fieles? Ah, ya ves, entonces no. Sí, amigo, ya mira. Trae todo labial a la cara de que estaban beso y beso. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ya más de 10 años. ¿Tienen hijos y así o no? Sí. Ok, pues mira, es muy fácil. Como ustedes, así parejas como ustedes que ya viven juntos, que tienen hijos, que se son fieles y todo. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos es les damos dinero a cambio de que nos dejen revisar su teléfono. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ella vea con quien has platicado tú recientemente, a quien le has mandado fotos recientemente. Igual tú ves el de ella, con quien ha platicado recientemente. Y pues, por lógica, si no tienen nada que esconder, se ganan sus 500 pelos cada uno y pues ya se van contentos. Si tienen algo que esconder, pues ya tú te das cuenta o se dan cuenta de qué cosillas se andan mandando por ahí, pues las aclaran. Yo no les digo terminen o se peleen o algo, no. Ya ustedes hablan, así se evita una infidelidad o se evita más problemas a la larga. ¿Cómo ven? Sí. Ok, perfecto. Mira, nada más antes de comenzar, me ayudan. Entonces, ¿qué amigos? ¿Ahí sentados o nos ponemos de pie? ¿Cómo se les hace mejor? Pues háganme un campito nada más, amigo, para sentarme. Ok, ¿cuál es tu nombre, amiga? Francisca Viviana. ¿Francisca y el tuyo? Julio. Julio, amigo. Amigo, ¿por qué andas como tan, ya te quedaste como asustado, como serio, como... ¿No quieres saber qué tiene ella en su teléfono? Sí. ¿O no quieres que sepa qué tienes tú en tu teléfono? No, de todo el mundo. Pues yo no escondo nada, no sé. Yo tampoco. Ok, perfecto. Francisca. ¿Así te dicen, Francisca, o cómo te dicen, o cómo te gusta que te digan? Bueno, tengo dos nombres. ¿Y cuál te dicen más? Me dicen... O cómo te gusta a ti que te digan. Alma. ¿Alma? Ok, perfecto, amiga. 500 por revisar tu celular. ¿Ustedes se revisan el teléfono? Sí. Sí. De vez en cuando o más o menos. ¿Cuándo no se da cuenta? Cuando no se da cuenta, cuando se duerme. Ah, se está bañando y entraste en acción. Yo. Ok, vamos a comenzar con tu messenger, amiga. Si tienes datos, si no, no me va a cargar. ¿Por qué me lo está así? Sí tengo, pero muy lento. Bueno, a ver, vamos a ver. Esperar cinco minutos no es bien mucho. No, yo creo que no se va a poder entrar al messenger, ¿verdad? Si usas mucho tu messenger. Sí. Es muy pensativo. ¿En qué andas pensando, amigo? En el trabajo. Y hoy no fuiste a trabajar o ya te vas a ir a trabajar. No. ¿Puedes? No, no mucho. No, pues no, mira. No me carga el messenger. Como que por la señal, vamos a ver si, poniéndolo en modo avión y quitándoselo, ya me deja entrar. ¿Así se pone siempre cuando vas a entrar? Sí. ¿Y te tienes que esperar un buen rato o qué? Un ratote. Ok. Pues, a ver, entonces voy a ver qué otra cosa te puedo revisar. Pues, ¿qué? Voy a revisar tus fotos, amiga. Ok. Fotos tuyas. ¿Tus hijos? ¿Tus hijos? Mis nietos. Ok. Fotos de aquí del 16 de septiembre, de los nietos, fotos de ustedes, fotos que es de trabajo. Ajá. Fotos del trabajo, más fotos de ustedes, más fotos de los nietos, fotos tuyas. Ok. No hay nada que digamos que te mandan otras personas. ¿Quién es? Es tú. Ok. Fotos de ustedes. ¿Quién es ese señor? Pero ya vi bien que es él. Más fotos tuyas. Fotos de ustedes. Fotos de ustedes. Todo bien. También en este tiempo que llevan casados o juntados así, ¿no se han separado alguna vez? No. Así que hayan tenido problemillas por infidelidad y se han separado un tiempo. Ok. Pues no. ¿Voy a ver? Pues no, no puedo entrar al Messenger en Fotos tiene bien poquitas. Voy a revisar entonces tu WhatsApp, ¿va? Ok. Mari. Un número sin registrar. Buenos días. Todavía está la vacante. Sí, puedes venir el lunes. Andas buscando trabajo. Sí. Ok. Este número sin registrar, que le mandaste unos audios. ¿También de trabajo o qué? Sí. Le pone, ya se lo mandé, le manda muchos audios, le pasó una dirección, sí está bien, a las cinco de la mañana. Ok, como una cita también para un trabajo. Julia. Juliet, Juliet. ¿Quién es? ¿Por qué dice Luis después? Ah, es un patrón. Ok, ¿de dónde trabajabas o qué? Sí. Ok, muchos grupos. ¿Quién es Bola? Su hermana. ¿De él? Ok. ¿Tu cuñada? Mi cuñada. Mamá 2. ¿Es tu mamá? Mi suegra. Ok. Carmen, un número sin registrar. Cristi, otro número sin registrar. Oscar Villar. Sí, está bien dormido. Ok. ¿Cómo te... Pues no. Panchulo. ¿Quién es Panchulo? Mi ex. Mi hija. ¿Qué platicas con tu ex? No, es que ahí la meten mis hijos, como tienen contacto con él. Ah, ok. Y como no tiene celular, se lo presta. ¿A tu hijo? Y... ¿Pero tu ex es papá de alguno de tus hijos o por qué? De cuatro. Ok. ¿Y ustedes tienen hijos en común? Dos fallecieron. Ah, ok. Entonces, estas pláticas que hay aquí son de tus hijos con su papá. Su papá. Ok. César. Unos grupos. Tío Chuy. Un número sin registrar. Pues no. No, amiga. Todo bien. Todo decente. Todo decente. Vamos a ver por último intento si puedo abrir el Messenger. Si no, ya te doy tu celular. Ay, mira, dice, la página no está disponible. ¿Por qué? ¿Así te parece? Yo, pero por los datos se acabarían, no sé. A lo mejor, ¿verdad? Porque sí, mira, está raro que no cargue si Messenger. Y luego parece que bajó a cancelar y ya no se puede. Voy a ver si acá por el Facebook me deja entrar más fácil. No, mira. Pues no, a ver. ¿Quién es Israel López? ¿Y por qué lo buscaste aquí en tus búsquedas recientes? Israel es mi sobrino. Ok. Moto, taxis. Ah, ok. Pues no. Aquí está tu teléfono y tus 500 pesos. Y ahora sí, amigo, 500 por revisar el tuyo. Muy pensativo. No, aquí para que ella vea. Para que usted vea. Mira, pero mira, empezamos bien. No tiene contraseña. Por eso se lo revisas cuando se mete a bañar, ¿verdad? Lista tú, amiga. ¿Ya ves, amigo? Luego. ¿Y tú sí tienes contraseña, amiga, de celular? Yo sí. Entonces tú no se lo revisas a ella cuando ella anda distraída. Mira, él sí respeta tu privacidad. Ok, nos vamos a buscar a ver qué encontramos. Y vamos a comenzar igual también con tu messenger. A ver si este sí nos carga. Mira, parece que sí. Sí, ya cargó. Marilis. Le puso nada más hola, hola y le pone sí, dime. Y ya no le contestó. Sabe qué le habrá querido decir. Isa. Salgado, Alex, Ricardo. ¿Qué son amigos? ¿En el messenger? Sí. Ok, unas aquí que acabo de agregar apenas. Nahum. Jenny. Luz. Mira, es que tiene así como nombres de mujeres, pero son como que apenas se aceptaron en el Facebook. Daniel. Cámbiasela. Ok. Listo. Pues no, mira, sí tiene muchos amigos, sí tiene contactos de mujeres, pero no tiene pláticas. A lo que estoy viendo. Son con personas, sí, que te aparecen de cuando se agregan apenas y esas cosas. Y unas cosas que pregunta, de... O sea, como publican cosas a veces en venta y el pub pregunta precio y esas cosas. O sea, todo bien. Vamos a revisar tus fotos. ¿No le mandas fotos, amiga, tú? De vez en cuando. Ok. Pues a ver si no las tiene por aquí. Si son tuyas, no las voy a ver, no te preocupes. Acabo con nada más la galería. No, pues no. Está bien poquitas fotos. Tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez fotos. ¿Quién es? Es una muchacha ahí, está atrás, pero tú estabas adelante. O sea, tomó la foto. Todo bien. No, amigos, no tienes nada. Entonces... El WhatsApp, a ver qué tienes en el WhatsApp. A ver qué tienes. A ver, te aparece que ya se anda llenando el almacenamiento de tu WhatsApp. Mi vida, me imagino que eres tú. ¿Por qué te, por qué te pones tan, tan... Como si no fueras tú? José, Judy. ¿Quién es Judith Cardona? Amigo, ¿o quién? Le respondí un estado, nada más. Y pues ya. Jefecita. ¿Quién es tu mamá? ¿O quién es je...? El trabajo. Su jefa de trabajo. Jefecita la... ¿Por qué le hablan muy cariñoso? Para... Para... Para mantener, no. Le ponen la jefecita. Hoy es día de paga. ¿Sabes qué significa? Claro. En cuanto... En cuanto... Cuanto... Es que no le escribió bien porque le pone cuánto en vas a dar de adelanto por esta vez. Me imagino que era cuánto me vas a dar de adelanto por esta vez. Ya sabes, lo que quieras. Es chiquito. Solo cúmpleme. Luego le pone, yo ando acá abajo en la bodega. ¿A qué horas llegas? Dame 30 minutos y voy para allá. ¿Sale? Ok. Nada más con cuidado porque aquí andan varios. Ignóralos. Tú nada más agarra el dinero y ya. Perfecto, mamita. Y agárrate porque hasta te voy a dar para llevarle. Le pone... ¿Escondidito lo tenías? O sea que tienes tus amorios con tu jefa del trabajo. Pues es la que me está manteniendo. ¿Está manteniendo? No, para mantenerlos. Pero trabajas. Sí, pues trabajo. Pero ese es extra. Mira que extras. También yo me voy a ir a trabajar y que me paguen extras. No sabrá. Ay, verá. No sabrá. Alguien te lo he dicho. Ya se lo he dicho. Y bien feliz. ¿Qué le has dicho, amigo? Que ya no la querías, ¿o qué? No, sí, pero... Ok. Está muy... ...dramática siempre. Y por eso and... ¿Qué? Demasiado. ¿Y por eso andas con tu jefa? Pues no con mi jefa. Pues ahí siempre nos vamos a hacer nada. O sea que no andas con ella nada más en ratitos así, ratitos y... O quiere que la lleve a algún lado. Y te pone extras ahí en tu paga por ayuntarla. ¿Hace tiempo con ella? No. Hace poco, mamá. ¿Y no te da vergüenza? Pues es la que no está pagando. Pero estás trabajando, no estás... Que te está manteniendo por mantener. Yo estoy comiendo porque tú estás trabajando. A ver, mamá. Ella está joven. Eres bien descarado, bien cínico. Tienes 28 años. No, amigo, pues sí, está bien joven. No, pues yo me arreglo y hasta de 15. Agarro. Ahí verás. Así como me fuiste... Eres dramática. También así voy a ser. Así vas a ver. Siempre te lo he dicho. Siempre, diario. No, es que no te da vergüenza. Que te descubran cosas que no van. No me parece. Pues nos vemos ya. Pues que te vaya bien. Adiós. Y en mi casa ya no te quiero. Bueno. Que te vaya bien. Hasta luego. Mucho infiel. Cínico. Cínico. Ya, hija. Descarado. Ya. Hija, perdone. Ay, amiga. Lo siento, pero pues yo creo que es mejor, ¿no crees? Pues sí. Descubrirlo antes y no después. Exacto. Porque en otras ocasiones, así por ejemplo, como... Lo he revisado, pero nunca le había visto. Pero a veces pasa que, mira, descubrimos cosas así como esto y las personas, en este caso los engañados, como a ti que te fue infiel, siempre la agarran contra mí de que tú tienes la culpa y que no sé qué. Pero yo le digo, pues es que es mejor... ¿Se apagó? Digo, es que es mejor, ¿no? O sea, darte cuenta ahorita que pues sigas viviendo más tiempo engañada, ¿no crees? Entonces, así ya... Pues bueno, amiga, pues lo siento mucho y pues que ojalá y estés, pues que estés bien. Y ahora sí que tus hijos, ahorita que vayas y le cuentes a tus hijos para que... pues yo creo que ellos te van a apoyar, ¿no? Que te apoyen y ya... A ver si al rato que se le pase el gustito a la vieja de 28, va a venir otra vez arrepentido a decirte perdóname, mi amor. Bueno, amiga, pues lo siento mucho y pues te dejamos, ¿va? Cuídate. Gracias. Ay, no. Bueno, pues no sé qué tanto se cortó porque se calentó la cámara, pero... Pues ya vieron lo que sucedió. Difícil y triste situación. Difícil y triste situación, pobrecita señora. Ya se va bien triste, sí, 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 sí. Pero mira, supo mantener la calma, no se exaltó, no lo agredió, no hizo nada malo. le dijo sus verdades y pues sí, pero bueno, es el típico hombre ya y ha acabado por la vida que se deja pues ilusionar por una jovencita que sabemos en qué va a terminar que lo va a terminar dejando en dos, tres días pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y sigue premiando la fidelidad acompáñenme bueno amigos, pues lamentablemente hemos llegado al final de este video espero y lo hayan disfrutado espero y y ya hayan comentado, espero y ya le hayan dado like, porque si no, como quieren que suba videos todos los días dar por dar, si ustedes quieren que yo suba videos todos los días, denle like comenten muchos comentarios aquí en el video y vayan a mi facebook en donde me encuentran como oficial Diego Moreno y a mi instagram, por aquí les está apareciendo síganme allá, compartan los videos allá también, porque allá también los publico y si hacen eso, yo les prometo que voy a subir videos de infieles todos los días imagínense que a gusto, como una serie bien a gustísimo que digan que va a haber mañana para que ya se ponga a trabajar valida porque no hace nada, imagínense nomás, y se queja nomás, cobra por nomás ahí nomás puede estar ahí parada que la gente le pide fotos pero bueno, vamos a no, pues ya nos vamos que bueno que vieron este video denle like y nos vemos en un próximo capítulo Llegó la hora del show comenzar antes que todo te voy a presentar una persona que sí es real un, dos, tres es Diego Moreno exponiendo infielse Diego Moreno te cayó en la ley desde lejos no te hagas way que te va a revistar el celular es Diego Moreno exponiendo infielse Diego Moreno te cayó en la ley desde lejos no te hagas way que te va a revistar el celular este show si es real no se le paga a nadie pa' que venga a actuar como el Iper Rodríguez que ya tiene un plan las envidiosas se van a tener que aguantar jajajaja y qué pasó, qué pasó te reviso el celular si dice que eres girl por qué empiezas a temblar qué pasó, qué pasó los mensajes de Instagram de Diego Moreno ninguno se va a escapar y qué pasó El Dios estuvo el celular la Unnot gelé te va a ganar yo que el nombre el silver el 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 Gracias.